¡Suscríbete al canal! Tú no lo sabes, te estoy vigilando Desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Llego la hora de volar, acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira, cómo tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La vaca ya ha empezado En un dolor muy cuadrado Que el perrito me salía en el fuego Donde sangre derramo Hey, hey, quédame de frente No me escondite de parar a la muerte Hey, hey, dentro del mundo My girl, sigue jugando, vale ¿Qué piensas al zombie? Es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpeame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado En los rayos del sol, nunca me ha gustado Será mejor vivir que te quites del camino O te como el intestino Tu cara es de chiste, no repliques He vencido a la mierda el explosivo Me ven a aparecer y del camino Se quitan, gritan Cuando explotan como palomita Escítate, ven que coma tus tripas Chica, vente, serás mi comida La vaca ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Que el perrito me salía en el fuego Donde sangre derramo Hey, hey, tírame de frente No me escondo, te preparará la muerte Hey, hey, dentro del mundo My girl, sigue jugando, vale Yo no tengo brazos Pero no hace falta Ser un cabezazo, por eso ya me basta Llámame Pino, Manuel, que todo lo devasta No seré poligón, aunque me pagaran pasta No hay nada que para esta tromba Te van a caer meteoritos como bombas Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un zombi volador Bienvenidos al ritmo del zombi Chica, ven aquí y mueve el pompis También le he visto a tu tú Como el Steve Hawking Te desmonto como un primóvil No hay que hacer esto, también es blu, blu, blu La vaca ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Que el perrito me salía en el fuego Tanto sangre derrama Hey, hey, mírame de frente Y no me escondo, te reparará la muerte Hey, hey, dentro del mundo My girl, sigue jugando, vale La vaca ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Que el perrito me salía en el fuego Tanto sangre derrama Hey, hey, mírame de frente Y no me escondo, te reparará la muerte Hey, hey, dentro del mundo My girl, sigue jugando, vale Tanto sangre la materiaID Eh, hey,аксимait... Marta como pega it Tanto sangre que dice El pozo Tanto sangre que dice Espiral